Nosotros nos vamos a ir a la hermosa y querida localidad de Aldea Brasilera. Hace bastante que no viajamos por allí, así que es un buen momento este de hacerlo a través de la tecnología. Y nos vamos a encontrar con quien está a cargo del área de deporte de la Municipalidad Brasilera, Adrián Domet, fundamentalmente porque vive realizando actividades, obviamente, de esa área, como otras tantas áreas del municipio de Aldea Brasilera. Así que hay un lindo encuentro, un lindo evento este fin de... No sé cómo está el tiempo allí, Adrián. Mirá, yo pequé ayer al decir que con hora y todo iba a llover por Hernandarias. Nada de eso ha pasado, ni siquiera cuatro gotas, siendo que estamos bajo una alerta meteorológica, ¿no? ¿Cómo te va, Adrián? Julio te saluda. Ya, mirá. Bien, una bicicleteada, contanos un poco con respecto a esto, después vamos a entrar más en detalle con respecto al área en la cual vos estás a cargo, tan importante, tan necesaria para una comunidad, y digo para una comunidad porque obviamente allí confluyen todas las edades con las distintas actividades que realizan para los niños, los jóvenes, los adultos, los abuelos, así que vamos primero a hablar de esta bicicleteada que se va a dar este domingo, contanos. Sí, esta bicicleteada en realidad es un duatlón, es la segunda fecha porque ya tuvimos la primera fecha el año pasado, y vuelvo a repetir, esta es la segunda. Bueno, consta como es un dúa, la parte pedestre que van a ser 5 kilómetros por dentro de la calle de nuestro pueblo, y 20 kilómetros en bicicleta con rueda ancha por la parte de los caminos rurales. El año pasado la gente quedó muy satisfecha, inclusive la gente que vino de Córdoba, bueno, la gente de Córdoba está más acostumbrada por el relieve. Ah, claro, por la característica geográfica, claro. Claro, las características. Las que habían quedado sorprendidas, la gente de Santa Fe, que está más acostumbrada a los llanos, acá se sorprendió un poco con el terreno nuestro, pero a pesar de que les costó bastante, quedaron satisfechas. Y bueno, viste que en este tipo de eventos uno trata de brindarse siempre, estar organizado, siempre esperamos a la gente con los brazos abiertos, así que se fueron muy contentos el año pasado y esperamos que este año ojalá tengamos el mismo éxito. Con respecto a este duatlón, bien hablaba de gente de otras provincias que vienen a disfrutar, a competir, más que a competir, a disfrutar, a pasarla bien, ¿no? Como vos bien lo decías, Adrián. Y bueno, también de distintos lugares de la provincia, no sé cómo es el tema, si ya cerró la inscripción, si tenemos tiempo de inscribirnos, ¿cómo es? Sí, mañana cierran las inscripciones, el sábado a la mañana. Cierran las inscripciones, pero ya tenemos una concurrencia, vamos a tener una concurrencia interesante como el año pasado. Así que venimos bien, venimos bien, estamos en los últimos preparativos, mañana nos vamos a juntar con Pablo porque esto lo hacemos con otras personas también, no solo lo organizamos nosotros, y bueno, mañana vamos a hacer los últimos retoques, hoy estuvimos retocando un poco los caminos con las máquinas, y para que todo quede lo más perfecto posible, ¿no? Eso con respecto al Duba. Solo el tema de la lluvia va a impedir, digamos, la no realización. Sí, 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 tal cual. Pero bueno, crucemos los dedos para que esto, porque después cuesta reacomodar la fecha, ¿no? Claro, claro, tal cual, porque viste que no hay muchos lugares, casualmente por eso estábamos también preocupados que concurrencia íbamos a tener, porque hay muchos eventos por muchos lados, viste que la bicicleta está de moda. Sí, por supuesto. Así que, entonces, los eventos deportivos de ciclismo están prácticamente por todos lados. Y... Asimismo, también... Sí. Sí, perdón. Sí, sí, no, 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 terminé de... completá, completá. No, 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 esto con respecto al Duba. Después te iba a agregar un par de cositas que también tenemos, que estamos preparando y que estamos viendo a ver cómo lo encaramos también, que va a ser la primera vez que lo vamos a organizar acá. Acá digo lo vamos porque siempre acá no solamente depende de la organización. O sea, si bien yo estoy en la parte deportiva, siempre es un conjunto de gente que es la que trabaja detrás de todo esto. Nosotros estamos en un municipio que es nuevo y todos nos damos una mano uno a otro, entonces creemos que laburando en equipo siempre es la mejor forma de que las cosas salgan bien. ¿Y de qué se trata eso? Estamos ahí... Estamos organizando el primer torneo de pesca acá en el Parájila Virgen que es pegado prácticamente a la aldea brasilera, que es una zona sobre la zona costera y bueno, eso lo vamos a... seguramente vamos a cerrar la fecha ahora para el mes que viene. Según la persona que está... que va a coordinar la organización con nosotros, estima que van a haber unas 60 o 70 embarcaciones. Para nosotros acá eso es nuevo, eso es... si eso sale bien, realmente vamos a estar muy contentos porque por ser la primera vez y si sale bien vamos a estar más que contentos con ese evento, ese evento lo estoy esperando realmente con mucha pasión. Y bueno, el domingo pasado estuvimos con... nosotros tenemos una... una escuelita de mini volei acá en... en la aldea brasilera, así que las nenas salieron a competir el domingo al Parque Verdun de Paraná, se juntaron algo de 500 chicos, así que estuvimos ahí haciéndole conocer una experiencia nueva también a las nenas de 7 años a 12 años y logrando lindos éxitos, viste que esos encuentros son espectaculares justamente para que ellos empiecen a crecer en lo deportivo, así que bueno, estamos contentos siempre haciendo algo, moviéndonos por un lado o por el otro. Las actividades, como bien decías, este encuentro de pesca con embarcación... me quedé con el tema de la pesca con embarcación, ¿no? no es desde la costa, sino con embarcación. Con embarcación, de tres personas en la embarcación y se hace... en este caso creo que vamos a hacer siete especies, cuatro de cada una, o sea cuatro... Con devolución, claro, ¿no? Con devolución, obviamente, sí, sí, todo con devolución, así que... Y vamos también a tratar de darle participación a todos nuestros emprendedores de acá, porque se va a juntar mucha gente, así que para que ellos también puedan vender sus artículos, la comida, estamos... eso va a ser un domingo, entonces estamos programando para el sábado a la noche también en ese mismo lugar, que es maravilloso, sobre la costa, un estilo fogón, o sea, con un par de... de orquestas folclóricas... Estamos buscando la vuelta, pero vamos a hacer algo distinto sobre el río ahí, así que creemos que eso va a despertar... va a despertar mucha inquietud y, obviamente, queremos que eso salga lindo, ¿no? Adrián, ¿y qué está faltando para confirmar, digamos? Porque ya uno te escucha... ¿Sabes por qué te digo? Porque en esta costa, de este lado de la costa, del Paraná, acá, viste, la pesca, la pesca, la pesca, la pesca, fuera de los otros deportes que son, obviamente, elegidos, pero la pesca es, sin duda, la cenicienta, ¿no? Pero, digo, porque creo que estaría faltando para confirmar para el mes que viene y aquellos que tienen interés y que tengan embarcación de participar, ¿cómo tienen que hacer para ya ir comunicándose con ustedes? Te soy sincero, la fecha ya está. O sea, es como que ya está todo. Pero faltan unos detallecitos y a mí como que si no está todo ok, no me gusta verlo como... No, por supuesto. Así que cualquier cosa te voy a tener al tanto y le vamos a dar tiempo a la gente también para que se pueda inscribir y con tiempo le vamos a avisar para que se venga. Qué lindo, qué lindo. Me interesa ir a la peña, a la previa, el sábado, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, sí. Sí, eso puede llegar a estar muy bueno porque inclusive hay muchos lugares acá también para alquilar, entonces, inclusive los competidores que vienen de otros lados, ya vienen día anterior a probar los lugares, o sea, tiran la embarcación y prueban, ya se quedan unos o dos días antes, entonces toda una movida muy interesante. Por supuesto. Yo siempre digo que cada deporte tiene su tribu, en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, los de pesca se mueven de una forma, los de ciclismo se mueven de otra forma, los de fútbol se mueven de otra forma, y esta gente que son los de la pesca son gente espectacular realmente, que les gusta justamente eso, si es posible estar unos días antes, acostumbrarse al lugar, disfrutar de lo que son los paisajes, viste que a todo el que le gusta pescar le gusta también la costa, el paisaje y todo demás. Así que entonces vamos a ver si lo organizamos o que puedan disfrutar de todas esas cosas que tenemos acá. Ya, me muero, me muero, ya quiero estar allá. Qué cosas lindas que realizan en todas estas localidades. Bueno, Adrián, y ya pensando, fíjate que estamos en el mes de abril, quedan ocho meses, según se saca cuenta de esos ocho meses, cuando me lo acordás, ya quedan seis, después quedan cuatro, tres, dos, y bueno, me imagino que ya han planificado todas las actividades de cara, al menos hasta el primer semestre, esta que están obrando y el trabajo que se hace desde el área de deporte allí. Sí, en lo particular, por el momento, o sea, hasta junio, tenemos seriamente pensado lo que te estoy comentando, más allá de todo lo deportivo que es, siempre le estamos dando una mano al club de fútbol de acá, a la gente de patín, todos los deportes que tenemos. Y con respecto a este año, hasta junio tenemos programado todo esto, no saltó nada todavía. Bien. O sea, ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque cada vez que organizamos algo, queremos que todo salga bien. Y yo siempre digo que cuando mucho querés hacer, a veces es difícil que te salga bien. Entonces preferimos hacer un poquito menos, pero bien organizado. Muy bien. Seguro, seguro, claro que es así. Y no me queda la menor duda, teniendo gente como ustedes, ¿no? Así que es tan importante, como bien resaltaba vos, trabajar todas las áreas de manera coordinada, aceitada, para que todos estén involucrados y que obviamente es mucho más, es mucho el porcentaje de que todo salga bien. Y ni hablar si tienen acompañamiento de la población, que eso no me cabe la menor duda. La gente, que además es tan divina, la de Aldea Brasilera, acompaña en todo, ¿no? Sí, 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 tenemos gente, gente piola, gente que, como en todos lados, siempre hay alguien a lo que por ahí ven los detalles que uno no puede ver, cosa que está bueno. Yo siempre digo que está bueno que inclusive lo dialoguen con nosotros, porque esto es una cuestión de aprendizaje todos los días. Nosotros somos municipios nuevos, estamos, sin más allá, a ver, estamos aprendiendo. Yo soy de los que no cree que se la sabe toda, entonces yo creo que todos los días está bueno aprender, inclusive de la propia gente que camina la calle, ¿no? Querido amigo, te mandamos un abrazo enorme y obviamente las puertas de nuestro programa abiertas para ustedes, como para todos y todas las localidades, para que puedan difundir, nos puedan contar, ¿no? Sobre todas las actividades que realizan que de ellos se trata. Así que un saludo enorme para toda la comunidad de Aldea Brasilera, que nos siguen siempre, y a cada uno de tus compañeros de trabajo allí, que sé que lo hacen de una manera distinta, ¿no? Porque lo hacen de corazón, con esas ganas de ofrecerle lo mejor y querer recuperar en estos tiempos y con esa posibilidad de ser municipio todo lo que sus vecinos se merecen, ¿no? No, no, por supuesto. Todos los días que nos levantamos estamos pensando en hacer las cosas bien y hacer continuamente algo que haga progresar a nuestro pueblo. Y bueno, siempre es un desafío que tenemos para hacer sentir bien a la gente. Yo siempre digo que los que estamos acá tenemos que todos los días hacer algo para satisfacer a la gente. En definitiva, es lo que nos llena a nosotros, ¿no? A mí particularmente. Así que te mando un caluroso abrazo a la distancia y a toda la gente de aquel lado que tengo mucha gente conocida también, allá también les encanta la pesca, les encanta la parte deportiva, está presente siempre. Así que para ellos un caluroso abrazo también, al igual que a tu equipo, a tu gente. Muchísimas gracias, ¿eh? Pausa y ya venimos. Gracias. Gracias.